Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Pokémon Platino, continuemos En el último episodio me parece que nos quedamos, vale, aquí viene todo lo importante Comencé en Lago Valor, obtuve Max Revivir, obtuve Parte Verde, obtuve Elixir Más, obtuve Restoutodo Me decía Helio en la base galaxia, también, lo importante es lo del Restoutodo Pero lo del Helio, pues, a ver, por si a alguien le interesa, ¿no? En fin, aquí estamos, y nos quedamos justo antes de ver qué hacíamos con estos bichos Os voy a ser sincero, no me acuerdo para nada de esta parte Así que, vamos a ver qué se cuadra, ¿cómo tengo mis Pokémon, por cierto? Uxi está adentro y parece estarlo pasando mal, tiene los ojos cerrados, no como de costumbre Uxi no los tiene siempre cerrados, igual me estoy colando, pero juraría que los tiene, vale Mis Pokémon están bastante bien, la verdad, así que no me preocupa demasiado este combate de ahora Si es que va a haber un combate, que supongo que sí, hace el festado Está adentro y parece pasarlo mal, tiene los ojos cerrados Sí, cuando los abre, simplemente se caen de las cuencas Voy a ver si adivino lo que dice este Mesprit está adentro y parece pasarlo mal, forma parte del Partido Comunista Oh, vaya, no me lo esperaba Todavía tengo el ruido del comunismo en la cabeza por lo de Twitter el otro día En Twitter el otro día, en serio, es súper loco En Twitter el otro día, no me acuerdo ni de qué estaba hablando Pero una persona me respondió, go communist o go communism o algo así Que venía a ser en plan de, hazte comunista o viva el comunismo No me acuerdo exactamente qué dijo Pero básicamente, Twitter lo censuró Y lo que me llegó a mí fue, eh, tweet censurado o algo así No me acuerdo exactamente de lo que decía, porque fue hace varios días Pero me venía a decir, este tweet podría herir su sensibilidad Y ha sido censurado, no sé qué ¿Estás seguro de que quiere verlo? En plan de, hostia, sí, a ver, ¿no? ¿Qué me decía? En plan de, tu puta madre, te voy a arrancar los ojos Leo y era el go communism o algo así Me quedé yo a lo, wow Wow, Twitter Wow Que no es que yo sea comunista exactamente, que digamos Pero ¿Sabéis? En plan de qué coño pasa De verdad la palabra comunismo Ahora mismo ¡Triggered! ¡Oh, no! En fin, olvidémoslo Vamos a hablar con esta, uy Vamos a hablar con, vamos a hablar con esta gente ¿Has venido hasta aquí solo para salvar unos cuantos Pokémon? Bueno, eso no me sorprende ¿A quién no entiendo ser nuestro líder? ¿Por qué te deja ir y venir a tu antojo? Más que nada porque acabo de barrer el suelo con él Es como que no ha tenido opción ¿Sabes esos momentos en los que no tienes opción? Que te caes de un octavo Y te estás cayendo y dices Uy, prefiero no caerme Pero da igual, te sigues cayendo Es un poco uno de esos casos Nosotros cogemos lo que necesitamos Y lo que no, lo eliminamos Latinoamericanos Sé lo que estáis pensando ahora mismo Pero ya que te has molestado Vale Para que conste Por si algún español no lo entiende Coger en Latinoamérica puede significar A follarse a alguien No vaya a ser que alguien piense Que estoy indicando que los latinoamericanos Roban a todo el mundo Porque no es, no es eso No era ese el chiste Pero ya que te has molestado En venir hasta aquí Que no sea en balde No vine en balde Vine andando Vale Así Me voy a dar las vacaciones Con las pilas recargadas Las pilas de malos chistes Así podré saldar mi cuenta pendiente Contigo desde los lagos Vale Parece que ya me enfrenté a este tipo Voy a ser sincero Y reconocer Que no me suena Me recuerda a Helio Es lo más que puedo decir Oh, genial Es lo más que puedo decir de él Que me recuerda a Helio En fin Vale Primera vez que juego a Pokémon Desde Desde el día del directo Desde el día del directo Del Pokémon azul entero Que bien me lo pasé ese día, macho Me dan ganas de hacer otro Pero es como El único que podría hacer Es que no se me ocurre Ningún otro juego Que haya jugado Que podría decir Venga, me lo paso De una sentada ¿Sabéis? Porque Pokémon Oro y plata Que me decía alguno El original, ¿no? De segunda generación Ni de coña Es un juego que dura el doble O más que el primer juego Y en ese no No me lo sé tan bien siquiera Así que Tardaría, yo que sé 12 horas en pasarme ese juego O más Eso es tirando para abajo O más O sea Más bien hablaríamos de 20 horas Probablemente Qué hijo de perra Al final me va a matar, ¿eh? Con la coña del retroceso Y que no me quita poca vida ¡Jo, eh, tío! ¡No! ¡No! Venga Por fin En fin Pues eso Ese queda totalmente descartado Es en plan ¿Qué juego? ¿Aún Zelda? Son largos O sea Incluso de mini Escape es largo Y no me lo sé de memoria Tan bien como Pokémon Azul ¿Qué hago? ¿Me paso un Ace a Torni de memoria? En plan Venga ya Pasando el diálogo rápido, ¿no? No sé No se me ocurre ¿Qué juego Conozco Como para Aunque no sea un Speedrun Pasármelo a una velocidad En la que no digas ¡Wow! Este tío es Anormal ¿Sabéis? Porque incluso en Pokémon pasó Pero bueno Ya me entendéis Es verdad que había muchas cosas De las que me acordaba mal O no me acordaba Curiosa la memoria, ¿verdad? Lo seguro que puedes estar de algo Y lo increíblemente equivocado Que puedes estar sobre ello Pero... Que por cierto ¿Os habéis dado cuenta? De que la gente Se... Se flipa mucho Aunque no tengan idea Por ejemplo Al principio Del... Del... Del Pokémon azul entero Vino... Venía gente Que mientras yo estaba buscando A Nidoran Macho Me decía Que no estaba Que allí no estaba Que era solo en rojo Que yo puedo entender el error Puedo entender el error Porque efectivamente Aparecía mucho menos Pero lo terminaba con Subnormal En plan de Anormal Que ahí no está Subnormal Estaba en no sé qué rojo Estaba en rojo Subnormal O ahí no está Anormal Un montorazo de gente Que era en plan Vale Y cuando sí conseguí uno Que... ¿Cómo quedamos? Os tengo que llamar yo Subnormales a vosotros Os lo llamáis a vosotros mismos Nadie llama nada a nadie Y... Y... Santas Pascuas Porque yo tampoco creo que sea Para llamar a normal O subnormal a alguien Por cometer un error tonto, ¿no? Pero la gente se flipaba mucho En plan Tío Relájate Estamos haciendo esto Para pasarlo bien No para volvernos aquí locos No sé Creo que... Creo que hay gente Que nunca ha leído La descripción del canal Ni siquiera sé si se puede Seguir leyendo Wow Me machacó Pensaba que iba a poder Aguantar uno Va, me lleva a varios niveles Es lógico En fin Como decía Me parece que hay gente Que no... Oh, está en la mierda Big Bang Vale Estoy en general Peor de lo que pensaba Un ataque de lucha Me puede hacer mucha pupa Pero vamos a ver Si con un par de surfs Me lo cargo Ah... Como decía En la descripción de mi canal Cuando los canales Tenían descripción Y se podía leer Que no sé si sigue siendo el caso Era lo de... ¿Queréis pasar...? ¡Wow! Me machacó, tío Lo de ¿Queréis pasar un buen rato Jugando sin presiones? Pues este es vuestro canal Y en plan Ahora la gente Quiere pasar un mal rato Con presiones No, por Dios No es lo que quiero Gracias Vale Por desgracia No tengo acu... Oh, sí que tengo No, pero no va a llegar Oh, sí Ni de coña Vale, lo voy a intentar A ver lo que pasa ¡Oh, venga ya! Podría haber hecho salmuer... Ah, en fin Es que acabo de usar La garra rápida Que ni siquiera me acordaba De que la tenía Pero, ¿sabéis? Bueno, no pasa nada Porque Estoy casi seguro De que Spirit Es más rápido Que él La verdad es que Debería haber curado Los Pokémon Antes de empezar, ¿eh? Debería haberlo hecho Me pudo... Me pudo el exceso De confianza Pero como decía Estoy casi seguro De que Spirit Es más rápido que él Y con la vida que le queda Está muerto Espero que no tenga Punto tóxico Me parece que no lo tiene ¿Verdad? Vale Aunque lo tenga No... No... No me ha afectado Así que me da igual Perfecto Pues eso ¡Relajaos! Si ese vídeo en concreto Era especialmente Por las coñas Pero en general El canal es por las coñas No os lo toméis todo Tan a las malas Chicos Vale Me lo cargué Tendré que enfrentarme Al científico Y no sé hablar ¿Qué es lo que te hace tan fuerte? Tener Pokémon Oh Quiero decir Tener Pokémon más fuertes Que los tuyos Pero en realidad Los tuyos Tenían más nivel No sé Supongo que eres Anormal Vale, no Está bien Te dejaré bien libre Puse el botón de esa máquina Para liberar a los tres Pokémon ¿Por qué me lo dices? Si no me lo hubiera... En fin Vale ¿Tú qué? Increíble Saturno y hasta Helio Caen ante una criatura El estado del equipo Galaxia Es realmente preocupante Y ese plan de Helio En la cima del Monte Corona ¿Quién sabe si funcionará? Quizás se debería... Habría que tener en cuenta Alguna que otra alternativa Una a la altura Del ingenio de Plutón Vale ¿Se está hablando de sí mismo O sea, se está hablando de sí mismo Tercera persona? ¿O...? Liberar a los Pokémon O también podría ir uno por uno Y capturarlos Pero... En fin Espera, he pulsado Vale Bien, ha abierto los ojos Vale Perdón Nuestra líder Nuestra líder ha forjado Una cadena roja Con los cristales Que extrajo De esos tres Pokémon La necesitaba Para aprisionar No sé qué En el Monte Corona Está claro Que nuestra investigación Realmente No estaba muy avanzada A mí parece que también Le hacía falta Para crear algo Vete a saber qué No le ha contado nada A nadie menos a mí A mí me lo cuenta Que es en plan ¿De verdad quieres hacerlo? Yo creo que una parte De su mente Le está diciendo Elio, esto es mala idea Elio, no No, Elio Esto es muy mala idea Pero no lo termina De asimilar Eso es todo lo que sé ¿Quién sabe Lo que tendrá planeado Hacer allí arriba? Ah, me lo decía el otro Nah, me da igual Venía a ser lo mismo Vale Entonces ahora tenemos Que ir a la parte Del Monte Corona Lo cual no tengo Ningunas ganas de hacer Porque necesito Otra parrocas Lo tengo, ¿verdad? Tengo Otra parrocas ¿Habrá algún teletransportador aquí? Bueno, tengo a excavar Podría usar a excavar Sin más Pero igual me tengo Que encontrar con Hanson Y si no, no avanza La historia Alguna mierda Saturno Bla, bla, bla Venga Saturno y hasta Urano Ah, es un chiste Que solo tiene que hacer inglés Vale Entonces Creo que voy a usar a excavar Si me dejan Le he pillado No, no, no Serval, no Le he pillado Le he pillado gusto a excavar En el de En el de Pokémon Azul En Pokémon Azul Se podía En fin La primera generación Es la mejor No No, pero ¿sabéis qué? Sí diré Que desde Este era el que me llevaba Al escenario, ¿verdad? Sí Desde aquí no puedo salir ¿Verdad? No En fin Sí diré Que ahora pudo apreciar Pokémon Azul Tanto Desde el punto de vista De un niño En su época Sin más Como desde el Oh, tío No voy a tener que meterme Muchas de estas ¿Verdad? Como desde el punto de vista De De un adulto En la actualidad Y No es mal juego O sea Las Reseñas Voy a decir Pero no es que yo esté haciendo una reseña de ese juego Ni nada Pero las reseñas de los juegos Las hay que hacer en cuatro dimensiones ¿Vale? Las hay que hacer con las gafas de cuatro dimensiones Puestas Hay que ver Cómo fueron en su momento Y cómo son ahora Y es verdad que ahora mismo Pokémon Azul es un juego Totalmente desfasado Y superado Por Por sus sucesores En múltiples aspectos Pero sigue teniendo un gran encanto Y no No cuesta En absoluto entender Por qué Llegó a tener la fama que tuvo Y llegó a tener la increíble cantidad De secuelas que tiene Y todo lo demás Es un juego muy interesante O sea Hacía Debo decirlo Hacía muchos años Que no Que no tenía una experiencia Como la que tuve Jugando a ese juego Con vosotros en directo Me lo pasé muy bien Porque en parte Estaba el tema De que no me acordaba Del todo bien De cómo eran las mecánicas Y los combates Eran muy distintos Ataques que deberían cargárselos No se los cargaban O que no deberían cargárselos Si se los cargaban Y cosas así ¿Sabéis? Era todo como muy raro Y no sé Despertó totalmente Esa sensación Perdida De De nerviosismo De De expectativas De De azar Prácticamente De puede pasar Cualquier cosa Que No sé Yo desde luego Lo disfruto muchísimo Y está claro Que muchos de vosotros También Porque Iba viendo los comentarios Pero Ey Eso El que diga que es la mejor Generación Sin más Tal cual es Obviamente no Está muy Muy superada Por otras En múltiples aspectos No en todos Pero si en múltiples aspectos Ah Bueno No se ve que iba a hacer ahora Pero no es tan mala O sea Hay gente que dice Que ahora es injugable No es injugable O sea No es injugable A ver A ver A ver A ver Tenemos que ir al Monte Corona Pero desde donde Tengo que ir al Monte Corona Exactamente ¿Desde cualquier lado? Voy a ir a Ciudad Pirita Venga Espero que se pueda ir desde ahí Oh A lo mejor ahora tengo que No Estaba pensando en ir Al sitio aquel En el que siempre había un tío Parando el 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 tráfico ¿Sabéis? El gordo aquel Pero no creo que sea por ahí Vale Tengo la bici No debería tener problemas En Esto What? Venga Son Oh Vale Ya me pasé esta parte De acuerdo Monte Corona ¿Verdad? Espero que no haga falta fuerza Ahora nada más entrar Requerirá fuerza Vale Surf Surf Eso lo tengo Pues Estaba hablando de algo creo Pero se me ha ido En fin Ya habría terminado supongo Vamos Ya Pues eso No tengo ni unas ganas De pasarme el Monte Corona Una Una de las De las cosas Que le encanta Hacer A Los de Game Freak Es lo de Y ahora Tienes que meterte En una cueva Y perderte en ella 20.000 años Que por una parte Está guay No os voy a mentir Por una parte Está guay Pero al final del día Mi parte menos favorita De todos los juegos De Pokémon Es la cueva Alguien más Que está conmigo en eso Mi parte menos favorita Al final del día De todos los juegos De Pokémon Es cuando te meten En la cueva Y estás perdido dos horas Buscando mientras te salen Pokémon constantemente Que tiene todo el sentido Del mundo Que el reto definitivo Aparte de combates en sí ¿No? Sea eso Pero Me cansa mucho En serio Me pone de los nervios Vale Sabía que iba a haber algo ahí O sea Pero Cantado estaba Venga Fuerza Tío ¿A quién se la enseño? A cambio de qué Golbat A ver 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 Tengo ¿Cómo se llama? Repelentes Probablemente tenga repelentes Debería ir pensando en ellos Pero sí Me figuro que ya que estoy En el Monte Corona Podré llegar al lugar Al que tengo que llegar Desde cualquier lado ¿No? Voy a suponer que sí Voy a esperar que sí Voy a desear que sí Voy a no rezar Porque eso no valdría de nada Pero Lo demás tampoco Así que voy a rezar que sí Porque si no Esto será una pérdida de tiempo Pero Por desgracia Tengo que enseñar Eso a alguien Vale Fuerza Porque al final Nadie tiene fuerza ¿Verdad? No Se lo había enseñado El de Varang Pero se lo cambié Por treparrocas Odio que me manden Llevar Pokémon con esos ataques Pero De eso va el juego Así que Venga Tío Móvil Contrólate Macho No sé qué te pasa Me están llegando como Mil millones de mensajes De golpe No sé cómo O por qué Vale Fuerza Esperad un segundo Que parece que Un segundo Un segundo Perdón 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 De verdad Perdón Ni siquiera Ni siquiera Es para reírse Pero Venga Eso Ni siquiera es para reírse Pero me hacía gracia La situación De yo balbuceando Como un imbécil En vez de decir Corto Algo ¿Por qué no corté? Soy estúpido En fin Fuerza Usar Quizás si la puede aprender Vale Spirit puede Quería el No sé si no sé No sé si va a haber Alguien Que aprenda En algún momento O sea Algún enemigo Que tenga ¿Cómo se llama? Reducción Oh Todavía tengo láctigo Venga Porque ya no lo uso tanto ¿Sabéis? Ha habido algún momento En el que he pensado en ello Pero al final Ya no lo uso tanto Me voy a Vale ¿Por qué es eso? Si en algún momento Aparece un enemigo Con reducción Pisotón Anula Los cambios de evasión Que se ha hecho No, de hecho Me parece que acierta Siempre o algo así Y además le hace El doble de daño Y tengo Traumas Con reducción ¿Vale? Así que No es que a mí Se me haya reducido nada Pero tengo traumas Con que los enemigos Usen reducción Vale Voy a Voy a cambiar Y aunque mi nivel No es muy bueno Porque es bastante malo De hecho Creo que voy a A usar el repelente Si lo tengo Espero tenerlo Espero tenerlo Vamos ya Repelente 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 Suele repartir experiencia Protector Disco Explanio Rayos Mejoraría que tenía No sé ¡Oh! Súper repelente Ya me parecía a mí Que debía tener ¡Vale! Pues vamos allá Podría parecer más Oh, venga ya Estás de coña Vale, vale Esto está bien Es una putada Porque Eso Turnobol ¿Debería bajar por aquí? Es que tiene pinta de que no Porque no sé si va a haber Más cueva ¿Sabéis? Pero Vale Hierro Eso está bien Supongo Se lo voy a dar a Al Debarán Uy, no era aquí Se lo voy a dar al Debarán Supongo Por abajo Hierro Ostras Tengo proteína ahí Muerta de risa Tal Y proteína Se lo voy a dar A West No Axel Venga Perfecto Vamos allá Le doy a Le doy a B Para correr Pero No, no corro Lógicamente Por si estoy en bici Vale Entonces Había un camino Hacia arriba Quizás Que no vi Vale, vale, vale Había un camino Hacia arriba No hay miedo ¿Quién dijo miedo? Yo dije miedo Pero no lo pensaba Vale Vamos allá Uh, avalancha Pero me gusta pedrada No os voy a mentir He usado pedrada Competitivamente En ocasiones Y le he llegado A coger cariño Mi único problema Es Que tiene baja precisión Y potencia Yo le subiría Un poquito Uh Está como Oh, o sea Que aquí antes Me impedían avanzar Vale Mola Ah Es No Además se movió dos El hijo de perra No Eso está puesto Para la hostia ¿Por qué está esto aquí? No hay ningún motivo Para poner eso ahí Juego En fin Vamos a volver A usar un superplente Y vamos a bajarnos De la bici La próxima Joder Que rabia Vale Ya no Ni me acuerdo De lo que estaba hablando De la furia que tengo Venga Subamos Pues Vamos por aquí Ah, eso Que es en plan Aparte de todo Me gusta pedrada Quitando todo Todo Lo demás me gusta Uh, Medicham Que guay Yo lo llevé una vez A Medicham Medicham es la de la tercera ¿Verdad? No me acuerdo si lo llevé En esta o en la tercera Ahora que lo pienso Creo que lo llevé En la tercera No me acuerdo ya Más y qué Más y qué Oh, oh, oh Vale Huir Venga No puedes huir Escapaste sin problemas Venga Era como me decía Mi primito En Pokémon ¿Qué es eso de no puedes huir? ¿Qué pasa? Que el Pokémon te atrapa Con una fuerza mística Porque hay algunos Que ni siquiera tienen brazos Para agarrarte Me va mal la risa con él Todo frustrado Porque le salían muchos Debería poner a alguien Con más nivel de primero Es que pensaba que igual Me parecía un Pokémon A los que podría derrotar fácilmente Y al ser de buen nivel Molaría ¿Sabéis? Porque sería en plan Subo un poco de nivel Pero estoy viendo que no Me he dado dos hostias Y me he escapado sin problemas Fantástico Vale Pues ¿En serio? En fin Toda tu bola, colega Te ruego que observes este agujero ¡Ah, Dios mío, Handsome! ¿Notas algo raro? Últimamente me he estado picando mucho ¡Con razón! ¿Eso es lo que creo? Solía haber una pintura rupestre Que bloqueaba el camino hasta la cima ¿Ese es marcial? Pero ese muro ya no está ahí Está hecho pedazos ¿Lo ves? ¡Sí! ¡Y el muro también! Desde que los tres Pokémon de los lagos Han sido capturados En el interior de tu agujero Está sucediendo algo terrible Cuya naturaleza exacta desconozco Pero que se siente muy bien ¡Handsome! Solo hay un motivo Helio del Equipo Galaxia No sabía que teníais esa relación Eso explica por qué no lo detuviste A pesar de que ibas por delante de mí Ahora que por fin estás al día Hay algo que debo saber La respuesta es no No me siento atraído hacia ello Tienes agallas suficientes para avanzar ¡No! ¡No pienso entrar ahí! ¡Te muéstramelo! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Ya puedes relajarte ¡Oh! Menos mal, era broma Soy yo quien entrará en ti ¡Ah! Verás, lo tengo asumido Eres muy superior ¡Ah! La tienes tan grande Que sé que nunca cabría en mi agujero Exactamente igual que los comandantes Incluido Helio, naturalmente Todos sois demasiados grandes para mí Por eso ahora tengo el agujero destrozado El equipo galaxia no está a mi alcance Debes detenerlos Por lo que más quieras ¡Sólo tú puedes hacerlo! Yo solo puedo obsequiarte con esto ¡Mua! ¡Ah! ¡Parad ya, coño! ¡Ah! ¡Me ha dado en el labio! Es una cosilla que conseguí una investigación Hace mucho tiempo Rango ha conseguido perlas anales ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Rango ha puesto la flauta negra Es larga y gruesa Rango ha puesto la flauta negra En el bolsillo de objetos Por lo que más quieras ¡Mátemela! Vale Me da miedo avanzar demasiado sin ¡Corre! Vale Vale Me muero ¿Habrá objetos aquí? Pensaba que iba a haber alguno Tenían pintas a rocas Pero resulta que no ¡Oh, por Dios! Me muero Ya de estos voy a morir Debería ir para arriba Pero Me tienta demasiado Ver si hay algo por aquí Quizás El zauri Esto es una mierda O sea, no cae en nada Espera El zauri me dice que hay algo aquí Ah, vale Ahora me dice que hay algo aquí Trozo de estrella ¡Ah! ¡Ah, por Dios! ¡La flauta negra! Para que aprendas a soplar Una larga y gruesa Negra Vale ¡Ejeje! 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 Venga Pasando, ¿eh, colega? Vale, no Necesito Necesito más Más experiencia Que mi nivel es una mierda Los reclutas Tenemos dos trabajos Asegurar el éxito De nuestra misión En la cima Y destruir completamente Todo el que intente Entrometerse De acuerdo Pues vamos a Vamos a ver Si logro entrometerme Aunque Handsome No me pienso entrometer Si quieres ¡Y tuve! Yo no me voy A interponer O sea Algo que no voy a hacer Es interponerme Vale Mal Pokémon Para luchar con este Voy a sacar al Debaran Volvemos de vacaciones Y mira lo que pasa ya En fin ¡Ah! Por Dios Mi garganta Me voy a morir Entre la risa y esto ¡Wow! Aunque sea crítico ¡Wow! Vamos a hacer una pedrada Vale Eso no me debería hacer mucho Menos mal Aunque si está preparando Para otro tajo Me manda la mierda Pero bueno ¡Oh por Dios macho! Me va a dar algo Me va a dar algo Un día de estos Voy a morir O sea Un día Voy a desaparecer Sin más Y diréis ¡Ay que puto Rangus! He ido de vacaciones Así otra vez Sin avisar Voy a estar muerto Alguien habrá dicho Algo de un pene Y un camión O algo así Me moriré Y ya está Y adiós Vendrá Oak Y dirá Que la tiene Como un cañón Como un camión Y entonces Vendrá una niña Diciendo que un camión La atropelló Y entonces Alguien dirá ¡Mis sentimientos! Y me empezaré a reír Y me moriré Nuestro momento ha llegado Es la hora del equipo galaxia Vamos allá pues Venga Siéntate Rangus Deja de pensar En la flauta negra Me ha impactado Me ha impactado verla Lo voy a reconocer Nunca pensé Que podría ser Tan Tan flautista La flauta No yo Vale Joder macho Todos los enemigos Voy a usar girobol A ver que tal Porque ese Pokémon Debería ser rápido Ahora es cuando me arrepiento Porque me impide escapar Y si esto no le hace mucho daño Me va a matar Pero mira Vale vale Wow 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 Vale crítico Aún así Estuvo guay Buena baza No debería matarme con eso Fantástico Muy bien Me viene guay Ser lento Por lo visto Y moverme despacio También En fin Recluta galaxia Hasta la próxima Demasiado tarde Por mucho que intentes Acciones desesperadas No cambiarás nada No Pienso huir Que huiré Jamás me atrapará El handsome Con su flauta Vale Me da la sensación De que este sitio Era mucho más Grande O que De verdad Que me da la sensación De que este sitio Era Tenía muchísima más cueva Antes de empezar Podrán subir siquiera Pero me puedo estar equivocando O sea Pero sí Que tenías que salir Como dos veces Por aquí Mierdas Pensaba que estaba ahí Encontrando el camino Secreto oculto Y encontré una puñetera Estrella En fin Que si de verdad Fuese un trozo de estrella Sería plasma Así que no me engañas Juego En realidad eres creacionista Vale Salgamos a Big Bang Que el pobrecito Hasta la mierda Debería cambiar ya Oh granizo Es verdad Cuando estamos fuera Hay granizo Habrá también Cuando nos enfrentemos Arriba Lo que nos tenemos que enfrentar No lo sé No me acuerdo Vale Pues se da Maldita sea Es que no sé cuánto Vamos a tardar en esto Y como acabo de volver De vacaciones Y he tenido que grabar Antes Slime Rancher Tengo la garganta hecha mierda No me ha ayudado El ataque de risa No me ha ayudado En absoluto El ataque de risa Y como salga demasiado El vídeo Voy a morir Así que Espero Espero Poder llegar muy pronto O darme cuenta Muy rápido De donde tenía que ir Es que ahora que lo pienso Me suena que había Como que bajar mucho ¿Verdad? Y después de bajar mucho Podía subir No me acuerdo Maldita sea Pero si que me suena Como un foso enorme Pero no sé Si Eso Corona Voy a cambiar De primer Pokémon Porque no tiene caso Voy a cambiar De primer Pokémon Porque no tiene caso Mover Vive No sé por qué Estaba buscando La palabra Cambio En vez de mover En el primero Era así O que Vale Igual era esta Por la que tenía que ir Vale Golbat Es verdad Se me había acabado El Se me había acabado El repelente Perdón Se me había olvidado Oh Dios mío Dejadme Ahora ya no puedo escapar Nunca En fin Pues la ataco Y ya está Tampoco es para tanto ¿Tengo el rayo de hielo Al final o no? Ya no me acuerdo No tengo el rayo de hielo Mierda Esperaba tenerlo De hecho juraría Que lo tenía Espera Lo tenía Pero aún no se lo había enseñado Algo así ¿No? Estaba esperando a la liga Quizás No me acuerdo Que estaba esperando Vale Pero de otro más Allá va Venga Por lo menos no me llevo a atacar Algo es algo O sí que lo No Por lo menos no me hizo ningún daño Así que No me quejo Bueno me quejo Pero ya me entendéis No debería quejarme Venga Bolsa Súper repelente Me quedan dos Esperemos que lleguen Polvo estelar No No quiero pensar En polvos estelares Después de lo que me ha dicho Hanson Cascada Oh dios mío No 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 Tengo cascada siquiera Puedo usar cascada No tengo cascada Espera Es 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 el camino correcto De Que debería haber hecho Antes de Bueno me estaba metiendo Por un camino Que me dio a mi la gana O sea Podría haber ido por otros ¿Verdad? Venga Venga Aquí Este es el camino Este es el camino Este es el camino El otro era Para conseguir a Entei No sé Quiero convencerme a mi mismo De que no he estado Perdiendo el tiempo Hoy Ah Ahí está ¿Veis? ¿Veis? Lo otro era para Entei Vale Aquí estamos Igual era Otra forma Más rápida de llegar Cuando finalmente Tienes cascada Y que como yo No lo tengo Pues O igual me lo da Elio al llegar arriba O yo que sé El no sé que es nuestro Leero del equipo galaxia Está a punto de comenzar Tienes la misma voz Que casi todos los de tu equipo Si no sé por qué Te da por ponernos esta voz A todos Rengo últimamente Desafío en manos De recluta galaxia Buah Me he jodido Antes de la risa Oh Fantástico Fantastérrimo Fantastiquérrimo Perdón Hablé mal Ahora ya hablo bien No puedo usar objetos Es una pena Voy a perder ese 30% Bueno 33% 33,33 Periódico puro por ciento De probabilidades De atacar Primero Pero ¿Qué se le va a hacer? Vale Un Hondur Supongo que tendrá un Hondum Al final O algo así Eso podría ser peligroso Pero los Hondur En principio Bueno Con este Hondur Y quizás un Hondum Al final Quizás gano suficiente experiencia Para llegar al nivel 40 Que me vendría bien Sinceramente Vale Vale Perfecto Y Ahora no me acuerdo bien Y vamos a ver Bueno no quiero spoilear nada ¿Vale? Pero no me acuerdo bien A cuál de los tres Y vamos a ver ahora Sinceramente Es eso No me acuerdo de nada De este juego Si pensabais que me acordaba De poco En azul No sabéis lo poco Que me acuerdo En serio tenías un Golbat Al final Capullo Si hubieras tenido un Hondum Seguro que subía de nivel En fin No creo que con el Golbat Sube de nivel Probaré Pero no creo que Que lo consiga Air afilado No me preocupéis ¡Wow! Macho Mi garganta No sé por qué La La enorme flauta negra De Handsome Mientras me hablaba De su hoyo Me han dejado la garganta He hecho polvo ¡Wow! Le contárselo a todo el mundo Venga Fue peor la vez Que me traganté Con una polla En Spore Vale Luego me quejo De que me Que me quiten La monetización De los vídeos Por hablar mal Por mucho que luches No podrás detener El equipo galaxia Da igual a cuántos Pokémon recurras Bueno Tú tenías tres Así que ya sé Que con tres No voy a ninguna parte El equipo galaxia Es poderoso Solo un estúpido Podría atreverse A desafiarnos Vale O quizás Solo un estúpido Podría creer Que el equipo galaxia Es poderoso Ahora ¿Cómo te sientes? ¿Eh? Cuando te llamo yo a ti Estúpido ¿Qué? ¿Qué? Estúpido Estúpido Pero al final duele ¿Y el que llora por la noche ¿Quién es? ¡Tú! Vale Soy mala persona Lo habéis descubierto Todo este tiempo Mentí Muy mal Haciéndome pasar Por una persona buena Aunque no dio el pego En absoluto En fin Voy a parar Porque hay gente Que luego esta mierda Se lo cree Lo de que soy bueno Y tal Soy malo Soy muy mala persona Vamos allá Aire afilado Sigo con la garganta jodida De lo del hoyo De Hanson Y su flauta negra Pero podré Podré superarlo Vamos Va Es que me estoy acordando Del momento Hacia No sé Vengo de vacaciones Vengo tonto Así que pienso Que lo estúpido sería Uy No me ha notido Para leerlo Pero sí Lo estúpido sería Pensar que vosotros Sois fuertes Nada No importa Si cuentas con la ayuda De Pokémon Los Pokémon Lo equilibran todo Tendría que haberlo pensado Viagrin El Pokémon Viagra La edad No importa Cuando lo tienes Entonces al final Era para entrar allí Pero el camino Que vi yo antes Era aquí O sea que Oh mira Oh O sea que voy a conseguir Entei Vale no Ah Guay Mejor que se cabell Que en otro lado Habrá algo importante Ahí arriba Debería mirarlo Es que Debería comprobarlo Por si acaso Vale Es que ahí había algo Pero Vale Primero voy a mirar Que había ahí De acuerdo Porque si no Al final Imaginaos que fuese Este el camino Y yo estoy aquí Perdiendo el tiempo Como un capullo En vez de meterme Por donde es Oh Esto es lo que yo recordaba Creo que esto es lo que yo recordaba Me parece que me estoy acercando Al lugar correcto Esta es nuestra última misión Nadie se interpondrá Técnicamente Yo ya me he interpuesto O sea Vas a intentar derrotarme y tal Pero yo ya me he interpuesto ¿Qué haces ahora? Tus Tus metas metafísicas En la vida Son inútiles Ya No vales pa' nada O sea ¿Qué te queda? El suicidio Ni siquiera eso O sea Con el suicidio Quedarían más cosas de ti Existiendo en el mundo De las que deberían No podrías borrar del todo La marca Que ha dejado Tu existencia En el universo Que es realmente Lo que esto requiere ¿No? Un borrado absoluto De que alguna vez Has existido O has Hecho nada Que haya Realizado ninguna causa En el universo Que Solo podemos buscar En lo cuántico Una justificación Para que el universo Siga Habiendo Habiendo visto Algo como tú Joder tío Yo solo te retengo ¿Vale? Os dije que era malo Vale Perdón No sé A la mierda Estoy cansado Vengo de vacaciones Ah Diré lo que me apetezca Youtube Ya me has jodido Un montón de vídeos Sin monetización En los que no hacía Nada malo Ahora voy a decir Las peores cosas Que se me ocurran No es broma Youtube Quiereme Devuélveme la monetización Por favor Que la necesito Vale No Si la necesito Pero Youtube no me oye Me has dado una lección Te has interpuesto En mi vida Ahora salimos Y el tío ya no está Y hay una cosa roja Aquí abajo Vale Nadie tiene que hacer Un hack rom de eso Vale Trepa roca No por favor No os pongáis todos A hacer hack rom de eso Era broma Era broma No os pongáis a hacer Esa tontería Sería una pérdida de tiempo Ah Grubbler Treinta y ocho Ah es verdad Se me había acabado el Se me olvida Se me olvida constantemente Que se me acaba el rollo Pero es que creo que A partir de aquí Ya era hacia adelante ¿Verdad? O todavía me queda mucho Es que si me A ver si tengo algún Repelente cutre ¿Vale? De los normales Repelente Repelente Tengo algún Repelente cutre Normal No Bah pues lo voy a usar Para no perder tiempo Venga ¿Qué más da? Oh tenía max repelente Pero no Súper repelente Eso me deja más cómodo Porque también significa Que no me los he gastado Todos sin más Debería haber luchado Contra esa tipa Querría haber luchado Contra esa tipa Pero es que ahora me da pereza Volver y repelente Ya sabéis No puedo creer Que hayas venido hasta aquí Veamos tu fuerza Aunque porque ahora De pronto todos tenemos Voces así como Súper rasposas Igual tiene algo que ver Con que a Rangu Le duele la garganta Y estas son más fáciles de hacer Duele más Pero es como que te salen Más naturales Venga Un crowgank Crowgank Perdón No debería haber usado Ese meme Nunca No lo volveré a hacer Vamos allá Un surf Y... Oh Fantástico Voy a decir De otro seguro Que ya me lo cargo Pero ni siquiera hizo falta Perfecto Va a salir Crowgank again A ver que pues Big Bang está hecho mierda Voy a sacar a West Que está al nivel 37 El pobrecillo Y necesita Necesita mejorar Vale Elo ahí Le hizo estremecerse Y bien le hizo Vuelo Ahí estamos Lo adelanté Porque los multiturnos Son un asco Perfecto A ver si subo de nivel Debería Debería Porque estoy el 37 Y West tampoco es uno de esos Pokémon Que tardan mucho en subir Si no... Oh Venga ya Así que lo era Así que es de los que tardan en subir Aparentemente Vale De dos vuelos Es un Stanky Así que de dos vuelos Debería estar hecho esto Perfecto De hecho no le voy a dar otro vuelo Voy a hacer Mordisco ¿Verdad? Yo creo que... O sea Eso sí Perfecto Aunque no fuese muy eficaz Igual debería haber hecho Veneno X Porque al menos tenía Stub Aunque no fuera muy eficaz tampoco Pero no sé Por si retrocedía ¿Sabéis? Vale ¿Cómo conseguiste ese poder? El de hacer esta voz Pues jodiéndome la... Ridiéndome de Hanson y su agujero El Monte Corona Incluso un simple recluta como yo Puede notar su extraña energía Se llama magnetismo No es tan extraña ni nada ¿Eh? No creas Vale Porque no he demostrado Tener treparrocas todavía Vale Y habría cosas Si tuviese golpe roca Pero... Paso Venga Si, si Tienes toda la razón Tengo las de perder Totalmente Soy un recluta de Pokémon Tienes sin Pokémon Dejarás que me vaya ¿Verdad? Ah 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 Oh Dios mío Los recuerdos vienen Oh Dios mío No, 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 no Los recuerdos vienen Oh Dios mío No 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 No